Pues todo mundo tiene miedo, entonces yo aquí sigo. Estas fueron las declaraciones de Ebrard tras recibir la negativa de la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Esto sucedió después de que el ex canciller abrió la puerta a lo que él considera intercambio de ideas y puntos de vista en pro de México. Sin embargo, Galvez no fue la única que se ha negado en debatir con el también precandidato y ex canciller Marcelo Ebrard, quien ha insistido desde el inicio de la contienda la necesidad de que haya un debate entre las corcholatas. Su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, le recordó que deben cumplir la palabra y con la firma del documento en el cual todas las corcholatas de Morena se comprometían a no debatir entre compañeros de partido. En el mismo sentido, Sheinbaum puso énfasis en que lo más importante entre Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes aspiran a la candidatura presidencial, no es el conflicto, sino que siempre debe ser la unidad. Firmamos un documento que dice que entre nosotros no debe haber debate y que entre nosotros no debe haber ataque, entre nosotros debe haber unidad, compañerismo, porque finalmente los adversarios están del otro lado. Ante lo que el ex canciller respondió, yo pienso que ella tiene que estar preparada para debatir y deliberar, no se va a poder eludir el contrastar puntos de vista, ideas tanto al interior de Morena como en su caso con Xochitl, si ella resulta vencedora. En el mismo sentido, Ebrard ha afirmado que los debates son inevitables y forman parte de la vida democrática. Esto sucedió después de que Ebrard presentara su iniciativa de seguridad llamada Ángel, argumentando que bajo el mandato de Sheinbaum aumentaron los homicidios dolosos en la Ciudad de México y planteando que el uso de tecnología era la mejor opción para hacer el México más seguro de la historia. A lo que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México respondió que la tecnología es solo un instrumento, no la solución en el combate de la delincuencia. Ahora cuéntanos qué opinas de las negativas a debatir que ha recibido Ebrard. ¿Te gustaría que existiera un debate entre las corcholatas morenistas? Te leemos.